Buenos días, son las 6.40 de la mañana, ya documentamos las maletas, vamos a entrar a la sala y vamos a pedir desayuno, desayuno a la vez, vamos a salir, ¿a dónde? El bueno es a las 8 de la mañana. Vamos a checar un poco. Vamos a ir a la sala y vamos a ir a la sala y vamos a ir a la sala. Acabamos de salir de comer y comimos macarron. ¿A dónde vamos? No. ¿A Disney? ¿Al Target? No. ¿Al Walmart? No. ¿Al Walmart? Estamos en Downtown Disney, estuvimos dándole vueltas al Premium Mountain y ahorita estamos comiendo en Downtown Disney en un restaurante cubano que se llama Bongo. Y de aquí nos vamos a ir al hotel a dormir para mañana ir a Universal Studios. y está volviendo a subir. Es algo muy fuerte en el clima. Y tiene Valentina, 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 y se sienta. ¿Qué hicimos? ¿Qué pasamos? Hoy fuimos, llegamos a Disney, llegamos a Orlando y fuimos a Preview Hourless.